...trámite que servirá al aficionado amarillo para festejar junto a su equipo la proeza lograda el pasado sábado en Tierras Alicantinas. Pacoal, el ambiente fenomenal. Esto es impresionante. Cuando está todo hecho y encima el partido es televisado como este, en directo, vean lo que es la afición, vean cada día. Ha sido un ejemplo, luchando por ascender y cuando ha ascendido, aquí lo tenemos, llenando el estadio, banderas, camisetas amarillas, entusiasmo y está, digo, todo hecho. Pues ahí está dispuesto ya Jero a ejecutar el primer córner del encuentro. Así lo hace, despeja en primera instancia el Eder. Va a ser Eloy, ahora es Orlando el que penetra, contraataque de la Unión Deportiva. Sigue Orlando, pero finalmente Paco García. Despejó, recogiendo finalmente Iru el balón. Y haber visto a su compañero por la derecha que se metía Paquito, hubiera sido más efectiva la jugada. Vamos a ver, porque a pesar de que el equipo Gran Canario ya ha conseguido su principal objetivo de la temporada, el ascenso, como bien ha dicho su técnico Pacuco Rosales, la Unión Deportiva saldrá esta noche aquí al Estadio Insular dispuesta a ganar esos tres puntos en disputa para convertirse en el equipo imbatido en esta liguilla de ascenso a la segunda división A del fútbol español, que en el supuesto caso de ganar por 3-0, sería el único equipo que consiga un mayor número de goles en estas cinco liguillas de ascenso a la segunda A del fútbol español disputadas hasta el momento. Por tanto, puede ser una noche de récords también, junto a ese gran día festivo que el pasado sábado tuvimos la gran oportunidad de vivir con una capital Gran Canaria totalmente colapsada. ¿Qué te pareció? Imagino que has vivido muchos momentos felices en esta Unión Deportiva a lo largo de tu trayectoria como periodista, pero como la de pasado sábado me imagino que ninguna. Sí, solamente hay una, pero tenía un carácter completamente distinto, era la esperanza, la juventud, la gente que venía, el primer título que ganaba Canarias en su vida en el fútbol nacional, que fue el día de la llegada de los juveniles después de su final en Murcia en el año 69. Creo que fue, aquello fue grandioso, esto ha sido grandioso, son dos razones completamente distintas, pero ahora había una razón mucho más concreta, que era la de haber estado tanto tiempo esperando este ascenso. Cuatro años que parecieron un siglo, y finalmente salir de ahí con un triunfo tan rotundo como se, se obtuvo en Elche, que tú transmitiste y yo vi desde aquí, ya con la emoción, con todos los espectadores, eso indudablemente hizo explosionar a la ciudad, y tanto en la victoria como en las canteras, y en todos los lugares donde se concentran aficionados, hubo una exaltación del equipo. Vamos a ver por qué el Elche está ahí ya dispuesto a lanzar ese libre directo, lo ejecuta del campo, pero la barrera amarilla repelió el peligro. Decir que en estos momentos el equipo ilicitano juega con 10 hombres sobre el terreno de juego, al abandonar el mismo en camilla, como pudieron apreciar el dorsal número 8, Rodri. Recupera a Jero, retrasa para su guardameta, Iru. Y nuevamente el conjunto que entrena Felipe Mesones, inicia una nueva acción de ataque sobre el marco de la Unión Deportiva Las Palmas, un marco que como bien conocen los aficionados, no ha podido ser batido en estos 5 encuentros disputados hasta el momento con este 6 de la Liguilla de Ascenso. Vamos a ver, recupera ahí Ángel, Ángel combina con Eloy, Eloy abre por la banda para Paquito, retrasa Paquito a Ángel, le devuelve Ángel a Paquito, vamos a ver, intenta, centra y ahí muy bien, despeja Chirri, recupera nuevamente la Unión Deportiva, el Eder combinó con Orlando, Ángel, Ángel que dejó para Eduardo, recupera nuevamente Eduardo, penetra en el área, centra y ahí viene Paquito y Iru con los pies, malogró la oportunidad de gol de la Unión Deportiva Las Palmas, vamos a ver porque está Eloy en la frontal del área, ahí era Paquito, pero no pudo ser y finalmente la defensa ilicitana despejó el peligro, ahora acción de contraataque y vamos a ver porque eso es falta de tarjeta, efectivamente la va a ver el jugador amarillo por esa entrada Paco García y primera tarjeta amarilla del encuentro en el minuto 5 para Ángel. Ahí ven repetida la acción de Eduardo y esa gran oportunidad de Paquito que Iru despejó milagrosamente con los pies, por tanto primera oportunidad de la Unión Deportiva Las Palmas en el minuto 5, obra de Paquito, nueva falta ahora que va a lanzar el conjunto ilicitano, ahí vemos a Emilio junto al balón, central, segundo palo y ahí muy bien Toni, tiene el feño Toni, despejó pero recuperó Jero, centro de Héctor, muy pasado y Paquito finalmente que se hace con el balón, pero es el sujeto de falta según acaba de indicar el árbitro, a querer arropar el balón, vamos a ver porque salen Las Palmas en contraataque, balón largo de Ángel para Orlando, sale Iru de su portería y falta de guardameta, por tanto eso es motivo de expulsión, vamos a ver lo que indica el colegiado de la contienda, el colegiado gallego. Vean ustedes que va, ha salido el portero derribando al delantero. Efectivamente, el Elche se va a quedar desde el minuto 7, con 10 hombres por expulsión del guardameta, en esa entrada que ven nuevamente en sus pantallas, esa entrada a Orlando, en una gran jugada de contraataque de la Unión Deportiva Las Palmas. Es indudable que aquí tenía que producirse la tarjeta, porque ya era el último jugador, había podido salvar, en el caso de haberse derribado, a la salida desesperada de Iru, ahí se marcha, desconsolado indudablemente, y es una pena porque daba la impresión, ahí tienen ustedes también la salida, no alcanza el balón, se lleva por delante a Orlando, que afortunadamente se ha levantado, no tiene nada. Iru, que ejercía las funciones de capitán, y ahora lo va a hacer Robby, el dorsal número 3, y vamos a ver quién es el hombre, que abandonará el terreno de juego, para entrar el guardameta suplente, Jaime. Y digo que mientras tanto, que eso es una pena, porque daba la impresión, de que Lelche, pese a no tener nada que hacer ya, en esta liguilla, simplemente tener el honor, de poder marcar un gol, aquel a quien nadie ha podido marcarle, y conseguir al menos, tres puntos, o uno, si es por empate, es para ellos, vamos, sería una especie de consolación, que no creo que vaya a alcanzar. pues va a ser Emilio, el hombre que ven, en sus monitores, el hombre que tendrá que, obligatoriamente, abandonar el terreno de juego, para que entre, su compañero, el guardameta suplente, del Lelche, Jaime, ante la expulsión, de Iru, una, precioso, un precioso pase, en largo de Ángel, motivó esa acción, de contraataque, del delantero amarillo, Orlando, teniendo obligatoriamente, que salir en falta, Iru, lo que le ha costado, la tarjeta roja directa, para evitar el gol, porque posiblemente, era, era la jugada clara de gol, era la rapidez de Orlando, el momento dulce, que atraviesa, estaba viendo la puerta ya, completamente destrozada, pues el, el encuentro, que toma un giro, completamente favorable, a la unión deportiva, de las palmas, que en estos momentos, va a jugar, en superioridad numérica, cuando vemos ahí, ante el balón, a Ángel, a Eduardo, y también, a Jaume, posiblemente va a ser, el líder que el chute, verás tú, Ángel, 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 ahí lo vemos, y ay, qué gran oportunidad, con ese balón, que ha salido muy cerca, del poste, ahí lo ven repetido, qué gran oportunidad, qué cerquita salió, Pascual, yo te decía, lo de Leder, porque se había colocado, a la derecha, no tenía nadie marcándole, si le cede el balón, lo ves allí, a la derecha, sí, sí, efectivamente, está más aquí todo, y podía haber chutado, mejor que él, incluso, porque a él, el tiro lo esperan, y de Leder, no lo esperan, muy bien tirado, Leder, un hombre que remata, muy bien de cabeza, ha conseguido, un gol, en esta liguilla, defensa, el defensa, Vizcaíno, que ha hecho, una gran campaña, en la Unión Deportiva, Las Palmas, lo que ha motivado, que sea el jugador, que más minutos, haya jugado, con el equipo amarillo, eso siempre, siempre es un motivo, de orgullo, y de saber, que ha ganado el sueldo, con el sudor de su frente, y con continuidad, que es muy importante, y seguridad para el entrenador, ¿no? Una falta favorable, al Elche, recorta, en primera instancia, Tony, recupera a Paquito, Paquito, que combina, con Eduardo, Eduardo abre, para el Eder, por la banda, este combina, con Orlando, Orlando, para Eduardo, que penetra, en profundidad, para Eloy, puede conseguir, primer gol, pero, muy bien, y muy seguro, Jaime, detuvo, pero fíjate, como ha intentado, hacer la vaselina, a veces, intenta, pero no levanta, suficientemente el balón, y el portero alcanza, otra nueva oportunidad, de la Unión Deportiva Las Palmas, ya van, dos, en, los once, minutos y medio, que llevamos jugado, de esta primera mitad, aquí, en el estadio Insular, Unión Deportiva Las Palmas, a cero, el Che Club de Fútbol, cero, vamos a ver, el balón, largo, que quiso, intersectar, espejo, pero lo ha hecho, Toni, detrás a Toni, para Manolo, Manolo, ha combinado, muy bien, con ese hombre, que ven en sus pantallas, Ángel, recupera el Elche, vamos a ver, acción de peligro del Elche, Gero, el que lleva el balón, continúa, dispara, pero, finalmente, ha dado en el cuerpo de espejo, retomando, el esférico, nuevamente, la Unión Deportiva Las Palmas, es el Eder, Eduardo, Eduardo retrasa para Asier, Asier, que quiso combinar con Ángel, pero dio un espejo, Ángel, balón largo de Ángel, para Eloy, muy bien, vamos a ver, Eloy, se devuelve nuevamente, Eduardo, buscando el desmarque, de algún compañero suyo, lo hace para Toni, Toni en profundidad, para Eloy, pero finalmente, la defensa ilicitana, cortó la acción de peligro, de la Unión Deportiva Las Palmas, contraataque, vamos a ver, porque es Roby, el que, ha centrado, muy bien ahí, Asier, ahora es Jaume, Jaume para Paquito, Paquito, que combinó con, Orlando, ha sido objeto de falta, pero el colegiado gallego, no lo ha considerado, respetó la desventaja, efectivamente, es Jero, ahora es Héctor, lateral, derecho del equipo, ilicitano, y muy bien ahí, el Eder, vamos a ver, si Eloy llega al balón, pero, se ha encontrado, con la oposición, de Chirri, que ha enviado, fuera, por tanto, saque de esquina, favorable, a la Unión Deportiva Las Palmas, cuando nos acercamos, al primer cuarto de hora, de esta primera mitad, aquí en el estadio insular, Unión Deportiva Las Palmas, cero, el Che cero, y vemos una nueva oportunidad, pero, muy bien, Jaime, se anticipó, al remate de Orlando, vamos a ver, porque, intentaba la escapada, Guchar, un hombre que, militó, en la Unión Deportiva Las Palmas, en la temporada, en la primera, diría de ascenso, cuando era entrenador, Álvaro Pérez, del equipo amarillo, el público, que comienza, a animar a su equipo, cuando vemos ahí, a Ángel con el balón, Ángel para Eloy, Eloy retrasa para Tony, Tony lo hace con Ángel, Ángel para Jaume, Jaume abre, para la banda, donde se encuentra, el Eder, vamos a ver, el Eder combina con Orlando, es entrado en falta, por parte de Chirri, y por tanto, balón para la Unión Deportiva Las Palmas. Que saben quién es, saben quién es Orlando, y mira, ahí lo tienen marcado, de tal manera, pum, tienen que hacerlo, porque de lo contrario, es tan habilidoso, y está en un momento, tan, tan, estadounidariamente aprovechado. Sí, la verdad que está, realizando, una fenomenal liguilla, el jugador canterano. Mira cómo se pone siempre, el Eder aquí a la derecha, el Pondio no lo ve ahora, pero, Eduardo, el que ejecuta la falta, y el balón, se pierde directamente, por la línea de córner. Siempre se coloca ahí, y no le da un balón raso, y la intención de él, le imagino que es esa, porque no le marca nadie, se coloca siempre a la derecha, de donde va. Sí, pero el Eder, es más hombre de rematar, con la cabeza, que jugar con el pie, un balón de espalda. ¿Lo hemos visto, a lo largo de la temporada? Sí, ha conseguido la oportunidad, con todos los goles, los córneres, es un hombre que viene desde atrás, más despista la defensa, con una facilidad enorme, y de ahí los grandes goles, que ha conseguido, de remate de cabeza. Vamos a ver, porque el balón, nuevamente, está en posesión, de la Unión Deportiva, Las Palmas, es el lateral, Tony, pero, el balón ha dado en Rodri, por tanto, saque de banda favorable, a la Unión Deportiva, ya lo ha hecho, Tony para Manolo, Manolo deja, a Asier, Asier, balón para Ángel, Ángel abre, por la banda, para el Eder, el Eder, en profundidad, para Eloy, va a llegar a Eloy, ante la presencia de Chirri, vamos a ver, porque, le están marcando, muy estrechamente, a los delanteros amarillos, ahí, veíamos, como rápidamente, se acercó, un nuevo compañero, para taparar la acción, del equipo amarillo, un equipo que, en los 17 minutos, que llevamos disputados, ha dispuesto, de dos grandes ocasiones, para abatir el marco, del Elche, un equipo que juega, desde el minuto 7, con 10 hombres, por expulsión, de su guardameta titular, Iru. Mira, un aficionado, con emoción, no sé, debería retener la emoción, para cuando, cuando tenga una señora, cuando tenga la oportunidad, de jugar puntos importantes, pero hoy, hay que venir a disfrutar, y alegrarse, de ese ascenso, que se tiene en el bolsillo, ya, pase, lo que pase, efectivamente, Las Palmas, no se juega nada, es un partido, de puro trámite, solo se juega, el honor, ante su ofición, de ganar, y conseguir, esos dos récords, que le hablábamos, anteriormente, al inicio, de esta transmisión, que, les ofrecemos, a través, de la voz, de Televisión Española, en Canarias, para toda nuestra comunidad, el portero, se está tomando su tiempo, sabe que, cuanto más, este, va en el juego, más peligro, va a ser fuerte, le podría gastar, una tarjeta, desde luego, al árbitro, porque ha sido, ha sido, muy benevolente, el árbitro, con el, el portero suplente, con Jaime, porque, evidentemente, eso es, una clara pérdida, de tiempo, el balón, ya se ha puesto, movimiento, balón, que llega, a los dominios, de Leder, que retrasa, para Manolo, Manolo, largo, al centro del campo, ahí, luchan, Eloy, recupera, Cuchar, Cuchar, combina, por la banda, con Paco García, y balón, que detiene, muy seguro, el guardameta, aruquense, y como lo entrega, eh, Ángel, Ángel, para el Eder, el Eder, con Eduardo, Eduardo, en profundidad, para, Jaume, lucha por ese balón, continúa Eduardo, vamos a ver, peligro para el Elche, balón, en profundidad, la banda, por el Eder, llega, muy apurado, pero, muy bien, la defensa licitana, cortó, el peligro inicial, en esa jugada, entre Eduardo, y el Eder, recupera nuevamente, la Unión Deportiva, ahora es Eloy, vamos a ver, Eloy, muy mal, se creía que tenía, el Eder, a su izquierda, no tenía, pero tenía que salir, porque estaba en posición, de fuera de juego, y él nos apercibió, de que tenía que venir, hacia su campo, pero este Eloy, es un, es una rata, tremenda, es un peligro, letal, para los porteros, nos acercamos, ya al minuto 20, de esta primera mitad, en el estadio Insular, Unión Deportiva, Las Palmas, cero, el Che Club de Fútbol, cero, Jaume, Eduardo, Eduardo que retrasa, y va a ser Ángel, el que recupere, esa pelota, abre, por la banda, para Paquito, Paquito, con Jaume, Jaume regatea, ahora es Orlando, vamos a ver, Eduardo, Eduardo en profundidad, para Orlando, pero, era un balón, donde el jugador, amarillo, no, pudo llegar, ante, la salida de Jaime, guardamete suplente, y el estadio, Insular, que en estos momentos, vive la gran fiesta, del fútbol amarillo, vamos a ver, cuando Orlando, tiene, una gran oportunidad, es el centro, de Orlando, y ese remate, de Paquito, que por poco, se cuela, en la cruceta, por la escuadra, los movimientos, perfectos, pero, la dirección, inadecuada, el remate final, de Paquito, que pasó, muy cerca, de la escuadra, del portal, defendido, por ese hombre, que ven en sus pantallas, Jaime, el Che, que al igual, que ocurría, en el Martínez Valero, se muestra, como un equipo, inofensivo, apenas, ha creado peligro, sobre el portal, de la Unión Deportiva, Las Palmas, y vemos nuevamente, caído en el suelo, a Rodri, parece que se ha hecho daño, en, en, Estarazzo, 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 efectivamente, con Tony, con el, lateral, derecho, Rodri, jugador, tinerfeño, Tony, esa pelea, por el balón, se ha hecho daño, nuevamente, Rodri, pues, será una pena, esto, debido, a la infernidad, en América, debido, a que está todo resuelto, puede convertirse, en una especie, de pachanga, una pena, porque, pese a la tranquilidad, ya que está todo hecho, pues, el público, le gusta, disfrutar, alegrarse, gritar, entusiasmar, protestar, con moderación, cuando está todo hecho, lo repito, pero, fíjate, otra vez una camilla, otra vez, efectivamente, y este mismo jugador, tuvo antes que abandonar, el terreno de juego, también lesionado, tuvo que ser conducido, a la banda, y ahora nuevamente, ha ocurrido lo mismo, vamos a ver, porque, el juego, se ha, paralizado momentáneamente, va a ser, Sirri el que ponga, el balón en movimiento, ahí, Jero ha perdido, ante Eduardo, recupera, por tanto, la unión deportiva, Asier, abre, para Paquito, Paquito, penetra, en campo, ilicitano, ahora, es Jaume, Jaume, para Orlando, Orlando, por la banda derecha, retrasa para Ángel, Ángel abre, muy bien, para el Eder, el Eder, centra, en ese remate de cabeza, para Eloy, pero, finalmente, Jaime, se hace con el esférico, por tanto, una nueva oportunidad, para la unión deportiva, de las palmas, son las dos bandas, las dos bandas, de peligro de las palmas, o esa, siempre el Eder, que se coloca, con la posibilidad, de rematar alguna vez, o internarse, y centrar, y por el otro lado, no olvidemos a Paquito, que es su especialidad, colarse con carrera, dar un buen centro, o un buen pepinazo, desde fuera del área, como lo hemos visto, ya repetidas veces, es Eloy, nuevamente, ahí hay perdido, se creía, que le acompañaba, Eduardo, pero finalmente, recuperó, para el Elche Jero, ahí ven, al técnico amarillo, Pacuco Rosales, el hombre, autor, de la proeza amarilla, al lograr ese ascenso, el pasado sábado, cuando ataca, nuevamente, la unión deportiva, las palmas, es Orlando, el que combina, con Jaume, Jaume abre, para Paquito, vamos a ver a Eduardo, nuevamente, en la frontal del área, muy mal, y el balón, se pierde finalmente, por la línea de córner, ahí ven las protestas, enfadado, porque le falta, incentivación a los jugadores, parece que están tomándolo, con excesiva calma, y Pacuco, lo que quiere garantizar, es el todo, el 100%, de todo aquella disputa, ahí está, que hay que, tranquilo a uno, al otro corre, está inflando el balón, expresivo, ese plano, que nos ha facilitado, nuestro realizador, José Manuel López, esas indicaciones, que le hacía Pacuco, a sus jugadores, tranquilidad, que, todo, está, decidido, ahí vemos a Cuchar, vamos a ver, oportunidad del Elche, pero finalmente, Manolo, arrebató la acción, cuando juega, Espejo, Espejo, que busca, un compañero, lo hace, para Cier, Cier, abre, para el Eder, el Eder, le devuelve el balón, a Ángel, Jaume, Jaume, muy bien, en profundidad, para, Paquito, Paquito, Eloy, vamos a ver, Eduardo, le devuelve a Eloy, gran oportunidad, y ahí, una nueva, y gran ocasión, de Eloy, pero finalmente, Roby, envió el balón, a córner, ahí está la jugada, inevitable córner, porque también había peligro, o sea, que los jugadores, serán forzados, a realizar una, una jugada, que no conduce a nada, de su ataque, pero sí a su defensa, y en este caso, vale más tirar la córner, que vaya a puesta, ahí Paquito, el que hace, saca el córner, en corto, combina, va a ser Ángel, el autor de ese disparo, directamente, a la grada curva, yo creo que, si el Elche, con una arrancada, esta que tiene que escuchar, y tal, castiga, la unión deportiva, la exacerba, puede que veamos, espabilarse, mira, ahora, lo que decíamos, decía la tarjeta, que había sido complaciente, ahora le dice, oye, que te ponga las medias bien, que te peines, que tal, pero no me pierdas un minuto más, porque te voy a, a tarjetear, sí, la verdad que, está pasando el tiempo, sí, el Elche, que se ha presentado aquí, en el estadio insular, imaginamos, con la consigna, de encajar, el menor número de goles, a ser posible ninguno, y ha, ha realizado un encuentro, hasta el momento, donde, su principal virtud, ha sido en ralentizar el juego, romper en falta, todas las acciones, de ataque, del conjunto, Gran Canario, cuando vemos ahí, una nueva acción, con balón largo, que no llegó a Eloy, y Jaume, el que recupera, Tony, Tony para Ángel, Ángel para Orlando, retrasa, va a ser Eduardo, el que abra, por la banda, para el Eder, el Eder, penetra, y ahí, claramente, una falta, y tarjeta, porque, se vio claramente, como Héctor, se llevó el balón, con la mano, afuera de banda, con la mano, se la ha perdonado, el colegiado, que se pitaba, falta de la tarjeta, por eso, ha decidido, pues mira, el fuera de banda, es nuevamente, Espejo, el que está en posición, del balón, abre, muy bien, para Paquito, Paquito, que se dispone, a centrar, lo hace para Ángel, pero, ha tropezado ahí, con Chirri, por tanto, recupera el Elche, que sale en contraataque, vamos a ver, porque, el equipo, Franji Verdes, se le encuentra, falto de garra, falto de lucha, yo creo que, es un equipo, evidentemente, desmotivado, y ya no tiene nada que hacer, en esta liguilla, en su cuarto, intento de ascenso, a la categoría, de plata, del fútbol español, y sin duda, jugar en estas circunstancias, pues, con un jugador menos, también, con este público, que, están viendo, que de un momento a otro, va explotar, con un gol a favor, nos va, a cogotar, con gritos, y con, gritos, gritos sanos, ¿no? Pero, de todas maneras, yo veo que, comenzó con ambición, a ver si podía, lo que te había dicho, ganarle, o marcarle un gol, aunque fuera, a Manolo, que está el hombre, como una virgen, vamos a ver, falta, que va a ejecutar, el Elche, y ahí, vemos a Cusciar, en una gran oportunidad, que, finalmente, malogró, el jugador, ilícita, mira, el pase es perfecto, pero le han señalado, fuera de juego, con la pierna izquierda, debía haber chocado, que es más rápido, ahí, ahí, ahí vemos al espigado Cusciar, ahí, esa acción, que pudo significar, el, el gol que, el Elche, busca, aquí, en el estadio, insular, cuando, nos acercamos, a la primera media hora, de juego, empate a cero, en el marcador, Unión Deportiva Las Palmas, cero, Elche Club de Fútbol, cero, nueva oportunidad, para Eloy, pero, nuevamente, la defensa, ilícitana, involuntariamente, si quieres, pero, si se ven, se repite, efectivamente, el árbitro, que pitó, falta a favor del Elche, Orlando, Orlando, en profundidad, para Paquito, vamos a ver si llega, Paquito, y, finalmente, Roby, que, envía el balón, a corner, Roby, que se enfada, con, el linier, en concreto, con, el linier, de la bandera roja, el hermano, del colegiado, Gabriel San Jorge Otero, vamos a ver, porque, va a haber, la primera tarjeta amarilla, efectivamente, le ha costado, la primera tarjeta amarilla, para el jugador, el que salió, dos veces en camilla, y ahora, cargaba, con una tarjeta, no, no, el que recibió la tarjeta, es Roby, el tres, el dorsal, número tres, el ocho, es Rodri, que es el que ha salido, dos veces en camilla, vamos a ver, porque va a ser, Paquito, el que ejecuta, el lanzamiento, lo hace largo, el segundo palo, ahí está Tony, Ángel, disparo de Ángel, pero, dio en la espalda, de, Jero, y el balón, nuevamente, posesión, del equipo, Gran Canario, saque de banda, que va, a ejecutar, Eduardo, cuando ahí, vemos, el minuto de juego, de, de esta primera mitad, minuto 31, vamos a ver, Ángel, dispara Ángel, muy mal, el balón, se pierde, por la línea de fondo, al menos, lo ha intentado, ya antes, este jugador, tiene un buen tiro, desde lejos, puede estar ahí, la posibilidad de ver gol, el gol que quizá, le pusiera la pimienta, que le está faltando, este partido, ahí, ven el, banquillo, y el gerente, del club, ilícita, las ojistas, entrenador, experto, fíjate, que se habla, de la experiencia, de la tal, de son, es un hombre, y en cambio, fíjate, que, otro novato, vio lo quinto, como pudiéramos decir, como Pacuco, es el que se llevó, al agua, en la vidilla. Efectivamente, Pacuco, que ha realizado, una magnífica, campaña, con el equipo amarillo, una campaña, que ha significado, el retorno, la segunda edición, del fútbol español, de la unión deportiva, Las Palmas, cuando ahí, ven repetida, esa falta, que ha cometido, Paquito, sobre, el jugador, del Elche. Lo bonito, de este ascenso, es que, de, observar, las preguntas, a la gente, le dices, oye, nadie dice, oh, ya hemos llegado, ya estamos, sino que, generalmente, diciendo, ya estamos, más cerca, porque, esto es un tránsito, hacia la primera división, que desean todos. Con Jero, Jero que, se deshace de Asier, pero finalmente, Ángel, muy bien, rompió la acción, de peligro, Eduardo, Eduardo, para el Eder, que abre, muy bien, para Paquito, Paquito, retrasa a Toni, Toni combina, con Jaume, ahora retrasa, para Asier, Asier combina, con Espejo, Espejo, lo hace, con Ángel, Ángel, penetra en campo, del Elche, abre por la banda, para el Eder, Ángel, lanzamiento largo, por la banda, para Toni, Toni retrasa, para Jaume, Jaume, en profundidad, para Eloy, y finalmente, el delantero amarillo, que pierde el balón, dando la oportunidad, del contraataque, pero muy bien, Espejo, retrasó, para Manolo, cuando se cumplen, en estos momentos, el minuto 35, de esta primera mitad, aquí en el insular, Unión Deportiva Las Palmas, cero, Elche Club de Fútbol, cero, vamos a ver, Orlando, ante él estaba, Héctor, se va, qué pena, vamos a ver, si llega Eduardo, no ha sido posible, y Jero, finalmente, vamos a ver, si recupera nuevamente, Orlando, pero, el árbitro, decreta, falta, del delantero, Gran Canario, sobre, Jero, bien ahí, claramente, ese, forcejeo, entre, Jero, y Orlando, y falta favorable, al Elche, muy mal, ese saque de falta, ejecutado, por, Chirri, por tanto, saque de banda favorable, a la Unión Deportiva Las Palmas, en esta recta final, de la primera mitad, de este sexto, y último encuentro, de la liguilla de ascenso, a la segunda edición, A del fútbol español, un partido, como hemos venido diciendo, de puro trámite, donde, ninguno de los dos, contendientes, se juega nada, ya que, la Unión Deportiva Las Palmas, conseguía, el pasado sábado, el ascenso de categoría, cuando vemos a Eduardo, que abre muy bien, para Tony, Tony por la banda, va a centrar, lo hace, pero, directamente fuera, malogrando, una nueva ocasión de peligro, de la Unión Deportiva Las Palmas, el público muy apagado, muy apagado y nosotros, y, se ha contagiado, con el ritmo del partido, es una cosa, inevitable, cuando un partido, transcurre, con monotonía, sin que pongan, esfuerzos extremos, los jugadores, el mismo que lo narra, lo está viendo también, como una película, que no tiene argumento, a pesar de que hay, superioridad técnica, superior numérica, superioridad pública, porque, digamos que la superioridad pública, es inmensa, no hay nadie, que ponga ahí, dentro la sal, en este huevo, que estamos, siguiendo. Quería ver, que la sal va a llegar, en la segunda mitad, como ocurrió, en el Martínez Valero, y ojalá, así sea, ya que la Unión Deportiva, ahí vemos a Cuchar, se deshace, ante la entrada de Espejo, envió largo, para Rodri, pero, muy bien a Cier, retrasa para Manolo, Manolo controló, envió para Toni, Toni retrasa a Cier, Cier, por la banda, muy mal, quería combinar, con Paquito, pero, se perdió el balón, por la línea lateral, si ya verás, para cual que va a llegar, los goles, en la segunda mitad, si se va, porque al menos, para que la gente, no se vaya, no sé si para un equipo, o para otro, pero van a llegar, es que si llega, contra Las Palmas, de Jaime, en otra, gran oportunidad, de la Unión Deportiva, a Las Palmas, que podría, haberse ido, a vestuarios, al menos, con la ventaja, de un gol, en el marcador, pero, muy bien, como ha dicho, nuestro maestro, Pascual, Jaime, paró, lo que viene a indicar, que también, los porteros suplentes, son unos grandes porteros, pero claro, uno de los dos, tiene que jugar, exactamente, no se puede jugar, más que once, y entre ellos, un portero, y dos, cuando en esta oportunidad, tienen que expulsar, a título, va a ser, del campo, un hombre, que al igual, que Paco García, se perdió, el encuentro, el pasado sábado, en su feudo, del Martínez Valero, por sanción federativa, ahí vemos a Jero, combinó con Cuchar, pero muy lento, el delantero, catalán, del Elche, no llegó al balón, y por tanto, pelota favorable, para la Unión Deportiva, de las Palmas. Es uno peor, que tuvo siempre, escuchar, que para ser delantero, hay que tener, una direta, especial, como la de Orlando, o la de Eloy, ahí lo tienes. Vamos a ver, se escapa Eloy, ay, que pena, se le ha quedado, tras el balón, vamos a ver, Eduardo penetra, en el área, pero, el colegiado, San Jorge Otero, ha decretado, fuera de juego, del centrocampista, de la Unión Deportiva, Las Palmas, vamos a ver, repetida nuevamente, la acción, efectivamente, y además, es el hermano, que le indica, que es mayor, que es Liniere, y ha tenido lo que decir. Jero, con el balón, ante él, Eduardo Illaumé, balón largo, para Paco García, sale Manolo, en una gran oportunidad, quizás, pudo haber, algún contacto, de todas formas, el colegiado, no consideró, ningún tipo, de acción punible, vamos a ver, esa salida de Manolo, un poco arriesgada, cuando, el balón, llega a los dominios, de Manolo, de Orlando, dentro del área, retrasa atrás, buscando a Eloy, pero, finalmente, Héctor, despeja el peligro, en otra, buena oportunidad, de la Unión Deportiva, Las Palmas, balón nuevamente, para Orlando, Paquito, y el balón, que dio en el póster, en la gran oportunidad, de la Unión Deportiva, Las Palmas, en esta primera mitad, que gran ocasión, la entrega ha sido, para que Marquín, tiene que como dañen, la cepa del poste, exactamente, y al portero, parece como, si estuviera jugando, al Villar, minuto 41, de esta primera mitad, cuando Paquito, estrellaba ese balón, en la cepa del poste, de la meta defendida, por Jaime, en la mejor oportunidad, de la Unión Deportiva, Las Palmas, en esta primera mitad, Paquito fue el autor, en el tiro, te ha fijado, que pudo haberse producido, exactamente la misma situación, que en el Eiche, porque la salida, de Manolo, aún ha sido, indudablemente, destemplada, es tiempo, duda de la discusión, si llega a ser, un poquito más aparentosa. Efectivamente, una gran ocasión, de peligro, en esa acción, de Paco García, que obligó, a la salida de Manolo, derribando, o cayendo, el jugador, ante la presencia, del portero, Gran Canario, pero que el árbitro, no consideró, vamos a ver, porque vemos ahí, a Héctor, Héctor combinó, con Jero, pero no pudo controlar, y el balón, por tanto, para la Unión Deportiva, Las Palmas, le desaca rápidamente, para Ángel, Ángel, para Jaume, Jaume le, devolvió, ahora es Toni, Jaume, Jaume, quiso combinar, con Eduardo, pero intersectó, Paco García, el balón, ahora es Cuchar, Cuchar, retrasó, el esférico, para su compañero, Héctor, Héctor largo, para, Rodri, un hombre, que, apenas, ha tocado, el balón, en esta primera mitad, y que, en dos ocasiones, ha tenido, que salir a la banda, para ser atendido, por hoy, ante él, pegado, como una lapa, del campo, nuevamente, acción, por la banda, para Eduardo, Eduardo, que buscaba, el pase a Eloy, pero muy bien, Jero, interceptó, la pelota, es, pero ahora, es Espejo, el que, rompió la acción, de contraataque, Eduardo, muy bien, en profundidad, para Espejo, Espejo, que penetra, vamos a ver, ese centro, efectivamente, ante la presencia, de Héctor, el defensa, en la Unión Deportiva, Las Palmas, ha caído, y vemos, ahora, Cuchar, carga, sobre el jugador, de Paco García, efectivamente, fue el hombre, que, que interceptó, a Paquito, vamos a ver, si Las Palmas, se va al descanso, con la ventaja, de algún gol, recuerden, que la mejor oportunidad, la gozó, Paquito, en el minuto 41, con un balón, que dio, en la cepa, del poste, en la mejor oportunidad, de la Unión Deportiva, Las Palmas, en esta primera mitad, cuando lo intentaba Eloy, pero finalmente, la defensa, ilicitana, abortó, la acción de peligro, de la Unión Deportiva, otra tarjeta, y ahora, Tonic, va a recibir, una tarjeta, por una, entrada, sorprendido, a Manolo, de tiro raso, cuando, menos esperaba, esta acción, tiro raso, por debajo, de los piernas, de finza, espejo, en concreto, gol, con lo cual, se rompe, uno de los, efectivamente, galardones, que se me dio, de cosas, las palmas, cero, el chico, efectivamente, las palmas, que ya no, podrá, lograr ese, record, de imbatibilidad, ya que, Héctor, ha roto, la misma, al, obtener, el primer, y único gol, que de momento, se registra, aquí en el, marcador del estadio, insular, gol, conseguido, en el minuto 47, de tiro raso, sorprendiendo, a Manolo, si, Manolo, cuando no dio, no defensa, le pasó por debajo, de los pies, de los piernas, entonces, no pudo, distinguir bien, la dirección, y ahí, ahora, disparo de Rodri, directamente, a la grada naciente, y el colegiado, de la contienda, que, no quiere, pitar de momento, el final de esta, primera mitad, cuando pierde, la unión deportiva, Las Palmas, por, un gol a cero, gol, conseguido, por, Héctor, el lateral, derecho, del, conjunto ilícitano, para él, un honor, a Marcato, a Manolo, vamos a ver, balón largo, en profundidad, de Asier, ahí está, Eloy, Eloy, lo intenta, el segundo palo, para Paquito, Paquito retrasa, tira, Yaume, y, milagrosamente, Juanvi envió, a Corner, que gran ocasión, de la unión deportiva, Las Palmas, que pudo conseguir, la igualada, esto puede ser, indudablemente, el acicate, para hacer un partido, mucho mejor, en la segunda parte, salir con más intención, con más interés, más velocidad, vamos a ver, porque en estos momentos, ante la presencia, de Eloy, vamos, a ver, lo que, es capaz, de hacer, la unión deportiva, Las Palmas, en esta, segunda parte, de este último, encuentro, de la temporada, una temporada, sin duda, gloriosa, para el equipo, amarillo, tras, conseguir, su principal objetivo, el ascenso, vamos a ver, ahí juega, del campo, pero muy bien, Tony, le quitó el balón, Paquito, Paquito, para Ángel, Ángel, combina con Eloy, Eloy, lo hace con Eduardo, va a entrar ahí, Orlando, ante él, Héctor, y el colegiado, que, señala, no, hay un contacto, pero, exagerado, por el propio Orlando, quizás, y no se hubiera tirado, sí, para Rosaminta, o mejor, si pita penalti, porque le toca el pie, le toca el pie, pero salta él, excesivamente, fíjate, el colegiado, que señaló, saque de puerta, por tanto, va a ser Jaime, el que ponga, el balón, en movimiento, lo hace, con un fuerte chup, ahí, el Eder, muy bien de cabeza, recupera, el Elche, es Hero, el que lleva el balón, combinó con Cuchar, Cuchar por la banda, el centro largo, hacia el segundo palo, y Toni, muy bien de cabeza, retrasó para Manolo, cuando sale Paquito, al contraataque, pero, muy bien ahí, Roby, que ejerce las funciones de capitán, ante la expulsión de Iru, recuerden, que el Elche juega, desde el minuto 7, la primera mitad, con 10 hombres, una inferioridad numérica, que no lo ha impedido, marcar ese gol, que en estos momentos, campea, en el electrónico, del estadio insular, favorable, al equipo ilicitano, estamos en los primeros compases, de esta segunda mitad, ataca la Unión Deportiva, Las Palmas, Ángel abre para Paquito, Paquito retrasa, para Ángel nuevamente, Ángel, el hombre encargado, de distribuir el juego, amarillo, Eloy, en profundidad, lo quería hacer, con Eduardo recupera, ahora lo, combina por la banda, para Paquito, pero no llega al balón, por tanto, saque de esquina, favorable, saque de banda, favorable, al Elche, quizá me haya equivocado, pero es que están tardando ya, a dar una muestra, de que realmente, quieren ganar el partido, en este momento, continúan sus pases, de sabedores, de hombres inteligentes, pero aquí conviene, un poco de humildad, pese a ser campeones, con tantos puntos, y por ese modo de trabajo, como dijo alguien, una vez, y no se han puesto, todavía. ¿Crees, Pascual, que está el equipo amarillo, pecando de, de autosuficiencia, de relajación, quizá? Sí, en cierto modo, es natural, pero, por respeto a todo este, gentío que tiene, y además, no solo los que hay en el estadio, que no caben, sino los que tenemos, Lanzarote, Fuerteventura, lugares, donde la Romera, donde sabemos que hay, tantos y tantos aficionados, que rememoran ahora, o pretenden, rememorar viejos tiempos, y no encuentran la posibilidad, de decir, hombre, ahí tenemos otra vez, a un equipo con aspiraciones, con nervio, con juego, vamos a ver si lo consiguen, yo todavía sigo con la esperanza, de que tiene que dar un vuelco al partido, y tiene que demostrar, que sí, efectivamente, estamos aquí, somos los mismos, y queremos lo mismo a esta afición, para complacer. Vamos a ver si, las palabras del maestro Pascual, se convierten en realidad, esta noche, aquí en el estadio insular, cuando Orlando, va, sale en contraataque, balón en profundidad, para Paquito, Paquito se deshace, en la frontal del área, va a tirar, muy bien, Jaime, detuvo, ese disparo, en la frontal del área, pequeña, de Paquito. veía en sus pantallas, esa, nueva oportunidad, muy bien colocado, de Paquito, hombre que no ha tenido suerte, en este partido, en la primera mitad, estrelló el balón, en el poste, y ahora, una gran ocasión, pero, muy bien, Jaime, detuvo, el balón. Sí, posibilidades que han faltado, ha habido dos o tres, que pudieron haberse vencido gol, pero, al no producir, Sancho Vizcarlo, con, 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 la misma intensidad, que, muestra tener, el público, con ese saludo, de grana, grana, con el, un poquito, a ver si saludan, hola, gol. Minuto 5, de esta, segunda parte, aquí en el estadio, Insular, pierde la Unión Deportiva, La Palma, frente al Elche, por un gol a cero, un gol marcado, en el minuto 47, de la primera parte, por Héctor. Ángel, se hace finalmente, con el balón, quiso combinar, con Eduardo, pero, intersectó, la defensa ilícita, en el balón, vamos a ver, va a recuperar Paquito, retrasa, a Tony, Tony, para Ángel, Ángel, combina, con Jaume, Jaume, lo hace, con el Éder, el Éder, que centra, vamos a ver, no hay ningún rematador, y finalmente, Roby, despejó de cabeza, el peligro, en ese centro, del Éder, están invertidos, los términos, porque, normalmente, el que remata de cabeza, esos centros, es el Éder, pero él no puede centrar, rematar al mismo tiempo, efectivamente, vamos a ver, ahí Eloy, se hace finalmente, con el esférico, penetra en el área, combina con Eduardo, gran ocasión de gol, dispara Eduardo, pero, nuevamente, Jaime, evita que el balón, se cuele en su portería, en una gran ocasión, de gol, para la Unión Deportiva, Las Palmas, en este minuto 6, de la segunda mitad, dos ocasiones, en estos minutos iniciales, de, no engancha bien, el tiro, con suficiente fuerza, y otra vez, bien colocado, el portero este, suplente, se está ganando el puesto, ahí, vamos a ver, porque ataca de nuevo, por mención de Eloy, la Unión Deportiva, Eloy que penetra en el área, vamos a ver, es derribado dentro del área, pero el colegiado, no decreta nada, ahí lo usamos, ahí un perrito caliente, fíjate tú, los dos jugadores, entre los dos, entre Juanmi y Rodri, un bocadillo completo, pero el colegiado, señala saque de esquina, primero, por tanto, favorable, a la Unión Deportiva, Las Palmas, en esta segunda mitad, el público, que se enfada, ante esa, posible acción punible, sobre, el delantero amarillo, vamos a ver, porque le han tirado, una botella de agua, objetos, y, el colegiado gallego, que se dirige a, a Merino, al secretario general, de la Unión Deportiva, de la Palma, ex antiguo compañero, bueno, ya me parece, que ya la acta, poco, poco tendrá, que, que implicar, a Merino Deportivo, y aquí, viene a poner, una nueva, categoría, sí, yo no sé, si se arrastran, los castigos, sí, creo que no, de categoría, categoría, bueno, ahí va, vamos a ver, está presto, a lanzarlo, Paquito, público, que, ha mostrado, su enfado, en esa acción, que, pudo ser castigada, con penalti, saca en corto, para, Jaume, Jaume lo hace para Ángel, le disparo fuerte, desde fuera, pero, mal enganchado, muy mal enganchado, como, no ha, no ha expresado, Pascual, muy flojo el balón, prácticamente, ha llegado manso, a las manos de, Jaime, y ahí, nuevamente, Roby, que a punto estuvo, de robarle el palo a Paquito, pero no, el Roby Robón, que digo yo, que de todas maneras, se nota, otro impulso, otra unión deportiva, visto que están metidos aquí, no han llegado todavía, a Manolo de una sola vez, la segunda parte, en las palmas, está buscando la victoria, que es lo que tiene que hacer, vamos a ver, la que busca, la unión deportiva, nuevamente, el empate, ese disparo, fuerte, y ahora va a ser, Ángel, el que ejecute, y el hoy, a punto ha estado, de batir a, Jaime, el portero, ilícitano, y se ha convertido, en el mejor hombre, de la fila, alicantina, hombre que, con sus tres intervenciones, ha impedido, que su portal, sea, aún, batido, y este era difícil, porque ha sido, un reflejo, ya que el balón, vino rebotado, de, de un jugador, de un defensor, tuvo tiempo, de hacer un escorzo, y, cambiar la dirección, de su cuerpo, efectivamente, tras dar el balón, en el cuerpo, de Eloy, cambió la trayectoria, del balón, pero muy atento, Jaime, paró, en su lanzamiento, la ocasión, la oportunidad, de peligro, de la Unión Deportiva, de las Palmas, una Unión Deportiva, de las Palmas, que, está, acosando, sobre, el marco, y, licitano, tiene, prácticamente, encerrado, en su área, a leche, cuando sale, Cuchar, ante él, y peleando, por el balón, Ángel, recupera la Unión Deportiva, de las Palmas, es, Jaume, vamos a ver, busca un compañero, Ángel, Ángel, combina con, Eduardo, retrasa, Eduardo, para, así era, abrió muy bien, para, Orlando, por la banda, vamos a ver, penetración de Orlando, vamos a ver, si llega, al gol de la Unión Deportiva, pero, no ha sido posible, porque, Eloy, no ha podido llegar, a ese, precioso balón, la internada de Orlando, perfecta, le ha entregado al balón, bien, pero, un poquito, largo, y, se anticipó, el portero, el portero, héroe, el chico, efectivamente, sin duda, el mejor, hombre, en las filas del Elche, esta noche, aquí en el Insular, en este último encuentro, de la liguilla de ascenso, a la segunda edición, A del Fútbol Español, el público, que, comienza a animarse, comienza a animar, a su equipo, el equipo amarillo, que pierde, desde, la primera mitad, por un gol a cero, y que lucha, con mucha fuerza, en esta segunda mitad, en estos minutos iniciales, de la segunda mitad, de la cual, ya se llevan, disputados, once minutos y medio, lucha, decíamos, por, igualar, esta primera mitad, cuando se va a producir, el primer cambio, en las filas amarillas, pero, me parece, que el árbitro, de todas formas, habrá que esperar, a que el árbitro, pare, o se pare nuevamente, el juego, para que, el colegiado gallego, ordene, ese cambio, en las filas, de la Unión Deportiva, Las Palmas, para un largo, para Eloy, no pudo controlar, y muy bien, Jaime, en su salida, atrapa el balón, que gran actuación, la que está, teniendo, este, guardameta, suplente, de leche, que tuvo, que saltar, al terreno, de juego, tras la expulsión, de su compañero, Iru, saque de banda, favorable, a la Unión Deportiva, Las Palmas, es, el jugador, terefeño, Toni, en las filas, de equipo amarillo, que, ejecutó el lanzamiento, Eduardo, Eduardo, para Jaume, y Jaume, y Jaume, lo hace, para Ángel, Ángel, profundiza, Eloy, pero finalmente, recupera nuevamente, Eloy, Jaume, Jaume, combina, con Eduardo, Eduardo, lo hace, con Eloy, vamos a ver, Eloy, le devuelve, Jaume, vamos a ver, ahí está, Orlando, en la frontal del área, pero retrasó, para Ángel, Ángel, centra, para Eloy, está Eduardo, Eduardo, quiso dejar, para, el Eder, pero, un mal entendido, ha posibilitado, a Jero, despejar ese balón, recupera nuevamente, la Unión Deportiva, Las Palmas, a ver si, el equipo Gran Canario, neutraliza, esa desventaja, que en estos momentos, campean, en el marcador, y el Eder, que no ha podido, evitar, el saque de banda, ya se va a producir, un cambio, el árbitro, no se ha percibido, estar en la banda, agitando los brazos, ahora sí, parece que se va, ahí un Eduardo, efectivamente, primer cambio, en las filas amarillas, se marcha, Eduardo Ramos, y va a entrar, en su lugar, Juan Carlos Valerón, un hombre, se va directamente, a la escuela, decíamos, Juan Carlos Valerón, que al igual, que su hermano, vive en estos momentos, día amargo, ya que, ayer fallecía, su abuelo, y desde aquí, le enviamos, nuestra, más, sinceridad, nuestros más, sinceros, y emotivos, eh, mensajes, de condolencia, a la familia, Valerón, vamos a ver, porque es, Ángel, el que, jugaba con, Juan Carlos, Juan Carlos, vamos a ver, sigue Juan Carlos, deja para Eloy, Eloy ya, dentro del área, elicitana, pero, Juanmi, despeja, y, saque de banda favorable, la Unión Deportiva, Las Palmas, el partido, puede terminar ya así, porque, es un constante aprieto, de los ilicitanos, con un, un escarceo de salida, pierde el valor, rápidamente, ahí está Cuchar, en solitario, y la Unión Deportiva, presionando, una y otra vez, tendrán que buscar, el hueco del gol, y conseguirlo, al fin, de Sahaico. Vamos a ver, ahí lo intenta Orlando, enviando directamente, a Corner, Chirri. Segundo Corner, favorable, a la Unión Deportiva, Las Palmas, en esta segunda mitad. Nuevamente, Paquito, va a ser el autor, del lanzamiento. Con un largo, al segundo palo, ahí está, Tony, pero, finalmente, y muy expeditiva, la defensa ilicitana, despejó, el peligro. Con Manolo, de medio centro. Un aburrido Manolo, que prácticamente, no ha tenido trabajo, pero que, sin embargo, ha encajado, el único gol, que en estos momentos, campea, en el marcador, del insular, 0-1, pierde la Unión Deportiva, Las Palmas, ante el Elche. A ver si se consiga, a balón parado, no sé, la verdad que yo no sabe, uno, por donde, van a montar los cañones, y llevar los obuses, a donde va, fíjate, la falta es clarísimo, por arriba, con todo, y a ver quién va, quién dispara, yo creo que Ángel, va a tirar fuerte, ante el balón, ante el balón, se encuentra, yaume, Ángel, y también Espejo, pero con toda probabilidad, puede ser, Ángel, encargado, claro, pues Jaime está, indicando, a su compañero, que se coloque, ahí a la derecha, aparentemente, simulando, que le va a dar el balón, pero, ha sido tan, claro, la simulación, que sabemos, que va a tirar fuerte, a ver, minuto 17, ya de esta segunda mitad, Jaume, directamente, envió el balón, sobre la barrera, ilicitana, cuando, se pita, fuera de juego, un poco dudoso, por posición, antirreglamentaria, de Juan Carlos Valerón, a ver si, si señalan aquí, no creo yo, que fuera, más de Eloy, que del que recibió el balón, ahí el balón, que dio en el colegiado, recuperando el Elche, la pelota, retrasó, para Roby, Rodri, ahí vemos a Jero, que quiso combinar, con su compañero Rodri, enviando directamente, fuera, Paquito, Paquito, se va muy bien, de su marcador, continúa con el balón, quiso combinar, con Orlando, pero, finalmente, recuperó, el Elche, balón largo, de Paco García, sobre Cusar, muy bien, intersectado, por Espejo, es Ángel, que tiene ahora, la posición del esférico, Juan Carlos Valerón, muy bien, profundidad para Eloy, puede llegar el primer gol, de la Unión Deportiva, Las Palmas, el gol del empate, y nuevamente, el balón, que se ha estrellado, en el poste, qué gran oportunidad de Eloy, en el minuto 18, de esta segunda mitad, es difícil, le salta, y no puede preparárselo bien, pero a pesar de todo, le dio el tiro, y qué bien, la colocación, bien, como le salta el balón, a Eloy, y qué colocación, no soy yo del poste, o del portero, muy bien colocado, el Eder, viene desde atrás, disparo, cortísimo, del Eder, y otra, gran intervención, de Jaime, sin duda, el gran protagonista, del rival, de hoy, de la Unión Deportiva, Las Palmas, el Elche, que vence, desde el minuto 47, de la segunda, de la primera mitad, en ese tiempo extra, cuando se escapaba, Jero, va a combinar, pero muy bien, su salida, Manolo, sacando rápidamente, para Paquito, Paquito que se deshace, de Capitán Roby, eso no es, eso no es, la ley de la ventaja, señor, San Jorge, la ley de la ventaja, se da cuando, efectivamente, hay una ventaja, pero aquí, si se repite la jugada, de las que interceptan, al camino del jugador, y después viene el balón, sangrando, al otro compañero, que no puede utilizar, es un desdicto, se va a cumplir, de un momento a otro, el minuto 20, de esta segunda parte, aquí, en el insular, ataca nuevamente, la Unión Deportiva Las Palmas, con falta, y parece ser, que va a haber, tarjeta amarilla, ese jugador, efectivamente, una clarísima falta, por atrás, del campo, del campo, dice que no, pero fíjate aquí, que bien, traba, traba perfectamente, por detrás, a Eloy, esa penetración, del delantero amarillo, que cumple, en este momento, el minuto 20, ya, la segunda mitad, pierde la Unión Deportiva, con las palmas, frente al Elche, por un gol a cero, vamos a ver ahora, la falta, ensayada o no, quien dispara, otra vez, está ahí Jaime, Ángel, parece son los que tienen, todos los números del, hispano, hombre, por Dios, tiene Valero, la que pudiésemos estar pasando ahora, con el corazón, a punto de un infarto, parece ser que, va a ser Juan Carlos Valerón, el que ejecute la falta, así lo hace, por encima del larguero, perdiéndose el balón, directamente a la grada naciente, el Elche puede ahora argumentar, que el partido del Martínez Valero, fue un accidente, fue también exagerado, 0-4, y que, por ese accidente, circunstancial, no son ellos los que ascienden, aunque con este resultado, 0-1 aquí en el estadio insular, con un jugador menos, desde hace tanto tiempo, sin que Las Palmas consiga marcar, pese a su insistente dominio, y tiro a la puerta, intervenciones de Jaime, es una cosa extraña, pero en la segunda mitad, en el Martínez Valero, la Unión Deportiva, lo borró, la verdad que fueron cuatro goles, a cual, a cual más bonito, y no es que tengamos nada, contra el equipo licitano, que también allí, se quedó con 10 hombres, en el terreno de juego, por expulsión, del capitán Adolfo, fue una vez marcado, el gol Oslando, pero, claro, la presión, de un equipo, que tiene que, que sabe, que tiene que ganar, los dos partidos, que le restan, para poder, lograr el objetivo del ascenso, y ante un gran rival, como era Unión Deportiva de las Palmas, que llegaba a su terreno de juego, sin perder ningún encuentro, con la vitola, de uno de los favoritos, evidentemente, yo creo que, lo acobardó, en cierta medida, y de ahí, la sorpresa, que, la feliz sorpresa, que se consiguió, en el bonito campo, en el bonito estadio, ilícita, abandona el terreno de juego, Paco García, imaginamos, que va a ser, momentáneamente, parece que se, no hay ningún preparado, se queja de golpe, de espalda, cuando, Shiri pone nuevamente, el balón, en movimiento, minuto 23, de esta segunda parte, vence el Elche, por un gol a cero, frente a la Unión Deportiva, Las Palmas, vamos a ver, Orlando, en contraataque, junta a él, Juan Carlos Valerón, le devuelve, Juan Carlos Valerón, penetra en el área, y, córner, favorable, a la Unión Deportiva, Las Palmas, otra jugada, de dos contra uno, pero, tampoco, para el perante, aunque tropieza ahí, con una auténtica, barricada, se tiran los dos, delante de él, uno por aquí, otro por allá, tenía que saltar como, ahí, al primer palo, pero, muy bien, la defensa, ilícitana, nos vemos, un nuevo centro, vamos a ver, vamos a ver ahora, pero, Jaime, que está esta noche, inconmesurable, en esas acciones, en esas, diferentes acciones, de la Unión Deportiva, Las Palmas, evitando, en todo momento, vamos a ver, Las Palmas va a ejecutar, un segundo cambio, quien va a salir, al terreno de juego, por tanto, el equipo amarillo, que prepara, su segundo cambio, Chile, por Tony, un delantero, por un defensa, esa Fanny, que debe ganar, ¿no? Efectivamente, esa es la mejor muestra, que Pacuco, quiere, cambiar el signo, de este, resultado, a la Unión Deportiva, Las Palmas, sacando, al lateral, Tony, para dar entrada, al delantero, y otro, de los goleadores, de la Unión Deportiva, Chile, se lo juega, Pacuco, un hombre, que, a lo largo de la semana, ha indicado, que su consigna, en este partido, era la de ganar, la de ofrecer, un gran espectáculo, a la afición amarilla, una afición volcada, a lo largo de toda la temporada, con el equipo, cuando ahí ven los aplausos, al jugador, tinerfeño, en las filas, de la Unión Deportiva, Las Palmas, Tony, en ese, cambio, el segundo, de la Unión Deportiva, entrando en su lugar, el santanderino, la Unión Deportiva, tira de la Hilo, otra cosa, por lo que dice, es, haber escrito, un libro excelente, un libro flamante, estupendo, y en cambio, cometer una falta, ortográfica, en la firma, porque esto, es firmar, en la guía, efectivamente, efectivamente, las palmas, que intenta, rubricar, esta noche, la gran temporada, pero para ello, tendrá que superar, este marcador adverso, que, registra, el marcador electrónico, del insular, vamos a ver la jugada, esa si la repiten, porque, no sé que clase, de fuera de juego, aquí se ve claramente, un poquito de eso, muy justo, efectivamente, es muy, muy riguroso, ese, ese córner, y ahí ven, las primeras autoridades, de Gran Canaria, también veíamos, al, presidente, del parlamento, canario, señor, José Miguel Bravo, de Laguna, cuando, hay un jugador, en concreto, es, Espejo, el hombre que está, tirado sobre el terreno, de juego, el árbitro, ha parado, momentáneamente, el juego, entra, Aparicio, y Juan Suárez, el médico, de la Unión Deportiva, para atender, al, defensa, de la Unión Deportiva, Las Palmas, Espejo, en el minuto 27, de esta segunda mitad, aquí en el insular, Unión Deportiva, Las Palmas, cero, Elche Club de Fútbol, uno, Espejo, no se queja, por quejarse, es un hombre, de la Mítico, y, ahí parece que, debe haber hecho daño, se habrá dado algún golpe, porque, efectivamente, es un hombre, muy fuerte, salvo que quiera, que salga, Víctor, para que goce, también, de este final, de temporada, de temporada, me imagino, que el deseo, de todo jugador, salvo, algún tipo de lesión, o expulsión, es jugarlo, a 90 minutos, quizás, es eso, que se ha dado, un fuerte golpe, se va quejando, de la cabrícula, del brosa, sí, pues, muy bien, vamos a ver, se reanuda, el juego, y, deportivamente, el Elche, envía, el balón, fuera, para que, saque de banda, la Unión Deportiva, Las Palmas, es así, así es, para Ángel, Ángel, por la banda, para Orlando, Orlando combina, con Juan Carlos Valerón, este, dejó a Chile, Chile se revuelve, ahí en la frontal, recupera nuevamente, Orlando, Jaume, Jaume, en profundidad, para Chile, vamos a ver, ante él, se mete, ahora tampoco, parece que sí, que ahora sí, vamos a ver, y un regate, se llevó el balón, hacia atrás, y la forma extraña, y un regate, bonito, que así, de gran jugador, efectivamente, se fue muy bien, del campo, y, penalti, que ha pitado, el colegiado, aunque en un principio, teníamos la duda, de si lo había señalado, o no, ahí ven, las protestas, de los jugadores, ilícitanos, al considerar, que, que no fue, pero, vamos a verlo, en esta, nueva repetición, y la verdad, que, en el primer intento, parece que va a llegar, y no le llega, pero después cae, pues que ha habido ya, dos jugadas anteriores, que prácticamente, podrían haber sido penalti, y esta, no está tan clara, pero, vamos a ver, porque Ángel, va a ser el encargado, de ejecutar, la pena máxima, minuto, 29 y medio, de esta segunda mitad, vamos a ver, si, la Unión Deportiva, Las Palmas, empata el encuentro, recuerden, que pierde, desde la primera mitad, por un gol a cero, ahí va Ángel, dispara, y gol, de la Unión Deportiva, empate, por tanto, en el insular, tras la ejecución, de ese penalti, marcado, por Ángel, con paradilla, y además, le estaba diciendo, de la Unión Deportiva, por ahí, y casi, casi se lo para, si no se mueve, bueno, por fin, empate, un gol, merecido, aunque los méritos, no son excesivamente grandes, pero es un dominio constante, y se tenía que producir, un gol, en cualquier, pequeño error, del equipo adversario, o producto, de una de estas faltas, que ya, en dos ocasiones anteriores, hemos estado juntos, con el campeonato, y no? Ahí vemos, en una ocasión, más repetido, el penalti, con que fue sancionado, el Elche, y que se ha, que ha significado, el empate a uno, en el marcador, cuando, hemos visto, un nuevo cambio, entra en el terreno de juego, Víctor, Víctor, y quien es el hombre, que se ha marchado, como te ha dicho, Espejo, efectivamente, un cambio, ante la lesión, de Espejo, entrando, Víctor, el público, que comienza, a animarse, en el estadio, insular, un público, hasta el momento, muy apagado, expectante, eso sí, pero, que, tras, ese, gol, de penalti, conseguido, por Ángel, ha vuelto, a levantar, su ánimo, animando, al equipo, vamos a ver, ahí vemos, a Chile, el habilidoso jugador, vamos a ver, Eloy, que gran oportunidad, pero, el linier, de la banda, derecha, del ataque, de la Unión Deportiva, había decretado, fuera de juego, fuera de juego, de Eloy, le va a llamar la atención, por, pérdida de tiempo, porque, claro, ahora ya, ellos, no están con la victoria, el saque, normalmente, así no está esta gema, lo he hecho fuera, me dice que no lo he metido adentro, pasa el tiempo, y, y, porque las palmas ahora, el cuidado de dentro tiene que ganar, y el Elche con el empate, quizá, llega a conformarse, ya que tiene la perita, el dulce en la boca, sin terminar la de comer. Muy bien, Juan Carlos Valerón, en profundidad para Chile, sigue Chile, quería hacer un regate, le ha sobrado, recupera a Ángel, pero, no ha podido ser, pilló a contrapiega, Jaime, efectivamente, ya un meque no pudo llegar a ese balón, y, por tanto, saque de puerta favorable al Elche, cuando, arriba, como aquel que tiene una hecha en la mano. Al técnico amarillo, al hombre, que ha hecho posible, que la Unión Deportiva de Las Palmas, esté nuevamente, en la categoría, de plata del fútbol español, Paco Rosales, dando indicaciones, a sus jugadores, de que continúen, su presión, sobre el marco, defendido por Jaime, un hombre que, ha tenido una destacada actuación, esta noche, aquí en el Estadio Insular, después de, relevar, al Capitán Iru, vamos a ver, Cuchar, le quita el balón, muy bien, Juan Carlos Valerón, que ha entrado, con mucha fuerza, en esta segunda mitad, va a ser, cambiado por Tony, vamos a ver, ahorrando por la banda, hace un quiebro, se entra el segundo palo, ahí está Jaume, deja de cabeza, para Ángel, disparo de Ángel, pero dio en su compañero, Eloy, pero, fuera de juego, nuevamente, del Elche, una retaguardia, que, está, muy bien, empleando, la táctica, del fuera de juego, lo que ha motivado, caer, en ese error, en dos ocasiones, casi consecutivas, al equipo amarillo, que bien la entrega, hacia atrás, que bien ese, pase, pero la pena, que el balón, diese en las botas de Eloy, cuando, Paquito, recuperó, para, la Unión Deportiva, Las Palmas, Jaime, que juega el balón, el Eder, el Eder, combina con Juan Carlos Valerón, vamos a ver, lo que hace, el canterano, muy bien, que gran jugador, y ahí, clara falta, clarísima, clarísima la falta, sobre, el centrocampista, amarillo, los recortes son preciosos, preciosos, tienen mucho sentido, lo que hace, mira, ya hablabas de Pacuco, que, pase lo que pase, ha entrado a formar parte, ya, en la relación, de los que elevaron al club, a la ciudad, y a la aficionista, ¿no? él ya está formando fila, con Navarro Mazotti, Luis Valle, Sartor Grays, Vicente Dander, y Rocaux, se le daba el tiro, directamente, fuera, cuando, y tarjeta amarilla, parece ser, por haber tirado, con anticipación, efectivamente, antes de que pitara, el árbitro, por tanto, tarjeta amarilla, para Ángel, es su segunda, tarjeta amarilla, por tanto, expulsión, se queda, la unión deportiva, Las Palmas, con 10 jugadores, igualdad, en, en ambos conjuntos, a partir de ahora, puesto que ya, había visto, Ángel, una primera cartulina, en la primera parte, y ahora, de una manera, ahí vemos las instrucciones, claro, efectivamente, ahora tendrá que, retocar, toda su estrategia, Paco Corosales, ante la expulsión, del organizador, del juego, de la unión deportiva, Las Palmas, Ángel, al apurarse, al sacar, en esta falta, favorable, al equipo, Gran Canario, Ángel, que se retira, sin duda, con, el lógico, enfado, y es aplaudido, por la, afición, amarilla, en su retirada, a vestuario, bueno, pues vamos a ver, si hay ahora, nueve minutos, más emocionantes, porque el esfuerzo, amarillo, va a ser superior, y las posibilidades, de volver, a intentar, marcar, para llevarse, los tres puntos, también superior, si este muchacho, Jaime, dejamos dar la pelota, en este caso, de la pelota, cuestión muy difícil, ha sido el gran, protagonista, de su equipo, en la noche de hoy, aquí en el estadio insular, en corto, para el Eder, pero, se anticipó, Jero, y por tanto, el balón, rechazado, lo recuperó, la Unión Deportiva, Las Palmas, abrió el juego, para, Juan Carlos Valerón, Paquito, Valerón, ante el Jero, también está, Héctor, y una carísima falta, de Héctor, una falta, que le ha significado, la tarjeta, al jugador, ilicitano, es que es una serpiente, el balerón, fíjate tú, el regateo que hace, es extraño, exacto, y desequilibra, al contrario, tiene que ponerle en pie, y efectivamente, derribarlo, falta, con tarjeta, la mayoría de las veces. Íseamente, se duele, el jugador de Armenegui, con esa entrada de Héctor, y por tanto, va a ser, Jaume, el que ponga el balón, él es el autor, del lanzamiento, de esta falta, vamos a ver, lo hace, ahí estuvo, estuvo a punto, de coger el balón, otra vez, uy, que falta, esta falta, de Jero, sobre Leder, ahí la ven repetida, Stroke, claramente, con el pie, por delante, de nueva falta, a la Unión Deportiva, Las Palmas, perdonándole, la tarjeta amarilla, al jugador, y visitando, el colegiado, San Jorge Otero, vamos a ver, si ahora, acierta, alguien, falta, se han tirado muchas, pero por dentro, pocas, a ver, Juan Carlos Valerón, directamente, a las manos, del guardameta, Jaime, minuto 38, ya, de esta segunda mitad, aquí, en el estadio, insular, Unión Deportiva, Las Palmas, 1, Elche Club de Fútbol, 1, último, encuentro, de la temporada, de la Unión Deportiva, Las Palmas, que se despide, de la segunda edición, B, en una, transmisión, en directo, que, le hemos llevado, desde, aproximadamente, las 8 menos cuarto, de esta noche, a través, de la 2, de Televisión Española, en Canarias, a toda nuestra comunidad, nueva falta, en esta ocasión, favorable al Elche, el partido, nuevamente, que entra, en una fase, de continuo, continuo, continuas interrupciones, de, Elche se conforma, con el 1-1, efectivamente, un buen resultado, para ellos, pero sin, sin dejar de, no ha sido nada vistoso, ha sido, jugado, por, por Rafa, que se ha jugado, por momentos, ahí, el Eder, a punto, de, marcar, Paco García, pero, llegó, con dificultad, a ese remate, enviando, ese cabezazo, fuera, saca rápidamente, Manolo, para Paquito, Paquito, juega, con, Yaume, a ver, Yaume, colgó ese balón, para Orlando, pero, despejó muy bien, la defensa, el Icitana, saber, escuchar, el que envió, para, su compañero, Paco García, pero no pudo llegar, perdiéndose, finalmente, el balón, por la línea de banda, había mejorado, un poco el partido, pero ha vuelto a caer, en esa forma, nodina, de aburrimiento, un poco de, la pena, porque puede, la fiesta, no hay que en la agua, pero, se que difumina un poco, porque no es lo mismo, vamos a ver, Chile, es capaz de, provocar, una nueva acción, de penalti, no ha sido posible, y balón, para el Elche, encuentro, entre la Unión Deportiva, Las Palmas, y el Elche, Club de Fútbol, último, de la liguilla, de ascenso, a la segunda división B, una liguilla, que afortunadamente, se, decidió, se despejó, la incógnita, en el Martínez Valero, de Elche, en esa gran goleada, del equipo amarillo, vamos a ver, contraataque, por mediación de Jero, que combinó, con su compañero del campo, se entra, el segundo palo, y ahí, muy bien, Víctor, ha enviado a corner, buscando a Cuchar, que es el hombre alto, fíjate, como mira primero, y entonces, le enviaron, a él precisamente, que pasa que también, es alto Víctor, y está espabilado, y marcando, la posición de, va a ser Jero, encargado, del lanzamiento, de corner, de estos minutos, finales, de partido, muy mal, despejó, a Cier, como se dañó, Orlando, vamos a ver, peligro para el Elche, sigue con el balón, Orlando, busca el desmarque, de algún compañero, lo hace con Eloy, Eloy dispara, muy mal, y el balón, que se pierde, por la línea de corner, bonita, jugada, de contraataque, que pena, que Eloy, no pudo, enderezar, un poquito más, su puntería, para, lograr, ese segundo tanto, ese anhelado, segundo tanto, que haga, vibrar, esta noche, la crada, del insular, un público, que se ha, conformado, con ese empate, en el marcador, pero que, le hubiese gustado, disfrutar, de un mayor número, de goles, pero, hasta el momento, no ha sido posible, vamos a ver, si, el equipo, Gran Canario, es capaz de, de obtener, un nuevo tanto, que significaría, la victoria, ahora, mal entendido, entre Leder y Orlando, recupera, el Elche, Jero, Jero, que abre el juego, por su banda, derecha, ahí, en ese centro, largo, desde el campo, para Cuchar, Cuchar, que, muy bien, en la frontal del área, dispara, pero, Manolo, detuvo, sin problema, enviando, rápidamente, para, su compañero, ahora, ese, Chile, el que, está en posición, del balón, se entró, muy bien, para Orlando, y, y, gran oportunidad, del delantero, Gran Canario, en ese fenomenal, remate, que, repelió, el poste, del portal, Lili Citano, remate, con mucho mérito, porque verás tú, fíjate, el pase de Chile, y como, sin dejarle caer, ni siquiera, el balón, pum, al poste, qué gran ocasión, ha tenido, la unión deportiva, Las Palmas, en esta gran jugada, y, en este fenomenal, remate, de Orlando, estrellando, el balón, en el poste izquierdo, del portal, defendido, muy bien defendido, por Jaime, vamos a ver, porque ya solo, resta un minuto, para que concluya, este partido, salvo lo que, aumente, el colegiado, en, tiempo de descuento, ya, nos acercamos, al minuto 90, aquí en el insular, espate a uno, en el marcador, entre la unión deportiva, Las Palmas, y el Elche, en este, último partido, de la temporada, una, victoriosa temporada, para la unión deportiva, Las Palmas, que ha conseguido, su principal objetivo, como es, el retorno, a la categoría de plata, del fútbol nacional, ahí, vemos, señalado, los segundos, ya que, restan, para que se cumpla, el minuto 90, cuando, Paquito, está en posición, del balón, retrasa para, Yaume, Yaume, que centra, el segundo palo, buscando, a Chile, ante el, pasajero, que le quita el balón, y, córner, favorable, a la unión deportiva, córner, a ver si, es el que da, el gol, el gol de oro, que están, tanto, hablando del gol de oro, porque, después de esto ya, me parece que saca, ya, ya se ha cumplido, el minuto 45, esta segunda mitad, estamos, por tanto, en tiempo de prolongación, cuando Juan Carlos Valerón, va, a lanzar, el córner, lo hace, y muy bien, Jaime, se adelanta, a los rematadores amarillos, haciéndose, con la pelota, sacó rápidamente, para el capitán, Roby, sigue Roby, con el balón, vamos a ver, combina, con Jero, viene desde atrás, Juan Carlos Valerón, y por tanto, falta, favorable, al Elche, el público, que, se ha mostrado, muy frío, a lo largo, del partido, pero no se marcha, lo que ves aquí, es parte de la fiesta, si, el festejo, sin duda, será, una vez concluya, el encuentro, un encuentro, de puro trámite, ya que, todo estaba decidido, antes de la celebración, de este partido, el sexto y último, de la liguilla de ascenso, vamos a ver, porque ataca nuevamente, es Cuchar, vamos a ver, se le va el balón, pero muy bien, para Juanmi, penetra, y ahí, y Paquito, envió a córner, ante la presencia, de Juanmi, el hombre que ven, en sus pantallas, había, había posible, fuera de jugador, de lo cual, no lo mira, como mira, al, al, levantando los brazos, en cruz, hombre por Dios, y estaba un metro, dentro, va a ser, Roby, ya el público, comienza a animarse, a, ejecutar, los cánticos, de campeones, campeones, efectivamente, la palma, campeona del grupo B, vamos a ver, en ese contraataque, aquí está, a Chile, a Chile, vamos a ver si combina, lo quería hacer con Eloy, cuando estaba, en una inmejorable ocasión, Chile, aquí, por la banda derecha, pero no, pudo ser, malográndose, esa acción, de contragolpe, del equipo amarillo, vamos a ver, porque de un momento, a otro, en estos momentos, el árbitro, decreta el final, del encuentro, empate a uno, en el marcador, en la unión deportiva, Las Palmas, que no pudo, lograr la victoria, en este último, encuentro de temporada, pero ha logrado, su principal objetivo, el ascenso, a la categoría de plata, del fútbol español, una noche, de alegría, de, de, folgorio, porque a partir, de estos momentos, la ciudad de Las Palmas, va a vivir, en concreto, en la zona del puerto, y en el parque, de Santa Catalina, la gran fiesta, del ascenso, de la unión deportiva, Las Palmas, cuando desde las arenas, podemos ver, apreciar desde lejos, una gran traca, de fuego, de artificio, y el público, que no, se mueve, del insular, de la grada del insular, celebra, el ascenso, ahí vemos, esos fuegos de artificio, Pascual, que se celebra, se celebra un ascenso, y hay que pensar, que incluso, con este resultado, se hubiera celebrado igual, antes decíamos, que hubiera sido, del haber ganado, en elche, pues de haber perdido, en elche, y haber empatado, hoy, hubiéramos tenido, dos o tres infartos, cuatro o cinco, camillas, sacando a público y tal, pero, de todas maneras, con empate, el ascenso, y ahora, con qué orgullo, hay que decir, que entran en la historia, directivos, jugadores, y seguidores, suerte, con qué alegría, señores, también, entran los que batallaron, desde la información, criticando, construyendo, y poniendo, y formando, y fabricando, fe, que es lo que hacía falta, en este tipo, ya ha conseguido ascenso, a base de fe, a base de entusiasmo, hoy no se ha ganado, pero la fiesta va a ser, porque se asciende, a segunda división, A. Eran las palabras, del maestro, de nuestro maestro, Pascual Calahui, cuando el equipo, parece ser, que va a dar, la vuelta de honor, al terreno de juego, para, agradecer, el apoyo mostrado, por la fiel, la afición amarilla, a lo largo, no solo de esta leguilla, sino también, de la temporada, la Unión Deportiva, que quiere, despedirse aquí, en el insular, de su, gran afición, una afición, que le ha arropado, a lo largo, de estas, cuatro campañas, mientras continúan, los juegos de artificio, el insular, que es, todo, una, bombonera, sentir, de amarillo, en estos momentos, porque, un, un nuevo equipo, canario, se acerca, a la división, añorada, a la primera división, donde, está, el representante, canario, el Tenerife, y donde, pronto, espera, llegar, la Unión Deportiva, a las palmas, para, acompañar, al equipo, blanquiazul, que el nombre de Canarias, suene, y se oiga, en toda la geografía, peninsular, con dos equipos, en la máxima categoría, del fútbol español, Sigue, los jugadores, el cuadro técnico, todo, dando, esa vuelta, de honor, ante, una, afición, que, no deja, de aplaudir, a su equipo, en una noche, especial, en una noche, inolvidable, en una noche, de fiesta, en una noche, histórica, una noche, para el recuerdo, pese, a lograrse, finalmente, un empate, aquí, en este último encuentro, de la liguilla de ascenso, en el estadio, insular, esto, ha sido, todo, desde aquí, desde, este recinto deportivo, de la capital, Gran Canaria, donde la unión deportiva, Las Palmas, continúa, sobre el terreno de juego, felicitando, a su fiel afición, por ese ascenso, una afición, que no se levanta, que no se retira, del insular, y que, a buen seguro, tomará las calles, de la capital, Gran Canaria, para celebrar, nuevamente, el ascenso, logrado, en el Martínez Valero, esto, señores y señores, ha sido todo, desde el estadio, insular, gracias, por la atención, prestada, en esta transmisión, esperemos, vernos nuevamente, en segunda, y el próximo año, si puede ser, en primera, muy buenas noches, y gracias, por la atención, prestada. ¡Sos, los, 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 recordamos, a continuación, la banda de música, que ha amenizado el partido, Gracias.